Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando me veáis Y bienvenido a este tercer capítulo de Storm the Castles Mapa en Minecraft Con un servidor saquea a los mandos Uy Y bueno, a ver, esto por acá Esto por aquí, ya me he hecho una pequeña subida He reordenado todo un poquito y vamos a ir rápido Para arriba porque estoy oyendo una fiesta por ahí Que o me acelero En subir o me van a zurrar a lo bestia Como este de acá Por qué Uff Déjame coger las cosas Ya hay más por ahí arriba Que sí, que sí No Tira para abajo Coño de la madre Me cago en su puta vida Me cago en su puta vida No me jodas Deja de pasar, déjame pasar Deja de pasar Oh yeah Ay, que me da Que me da con una flecha No 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 Una espada de piedra A mano Por Dios Soy un inútil Soy un inútil No Adiós creeper No me importáis un pijo A ver si esta vez puedo llegar Me cago en Dios Canching Campo Un Dios Vamos 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 Moritos Cabrones No No, no, no No me vas a dar Not today No En serio me sigues Cabronazo Hostia, las putas partículas Que no me dejan ver No No, no, no Hijo de pepe Puta tensión En serio Dios Me viene encima Ya verás ¿Cuánto apostamos? A ver, esto por acá Vamos a intentar subir No Coño Tío Pesadilla Mierda No Tíos Tíos Coño No Ahí Ahí Dios No Más por aquí No Más por aquí No 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 Uh Estoy sentenciado Oh Oh No No Por Esparta Coño Joder Falla un poco Eso Coño Tío Muere No Paso Hay fiesta por ahí arriba No Prefiero intentar matar a este Falla Coño Coño Vale Pues me acabo de marcar un rarquiz de la leche Llevo un par de horitas descansando Porque me ha tocado mucho las narices Esto sí Estoy yendo por la otra zona Porque como sabéis Al principio de todas las zonas Parece que hay Una zona donde conseguir objetos Así que voy a ver si en esta otra También lo hay Eso es agua Wow Wow Como mola Voy lento Tío Tengo lentitud Ala Oxígeno Afinidad acuática Rompididad Venga Venga Me voy a llevar uno The fuck Me daría mucha pena De perder esto No 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 lo voy a No me voy a llevar con esto Bueno Voy a ir con lo que tengo Hostia Si voy con 8 frascos Los voy a dejar en este ¿No puedo correr aquí encima? No lo entiendo Los voy a dejar en este Estos 8 frascos Esto me lo pongo No tengo con que hacerme equipo Pues vamos para allá Vale Vamos a intentar proteger La zona rápidamente Joder Si es que hay de estos De puta madre Por ahí se pueden colar ya Fallo mío Vale Vamos a Voy a tomar esto ¿Qué poción me han dado? Poción de curación arrojadiza Dios Hostia ¿Y tú? ¿De dónde ha salido esto? Vamos a cerrar ahí Lo que voy a hacer Es abrir hacia un lado Vale Estrictamente hacia este no Porque pueden todavía Estar mis objetos Si Uff Vamos a ir rápido Ja 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 Están mis objetos todavía Yes A ver Pechote ¿Qué son los pantalones? Coño Hay que ir ahí arriba Pero ya A ver Todas estas mierdecillas Coño No, no, no No, no Quieto Vale No Mierda No, no Tenía que haber metido en bloques Vale Ahora Voy a intentar matar a uno de estos De golpecitos Acabarán cayendo Y me puedo ganar su armadura Su espada Y luego intentar continuar Vale No No, no Pequeño no Pequeñito No, pequeñín No, pequeñín No, pequeñín Que puta tensión Lo juro Es horrible Es horrible A ver si tengo la posibilidad De volver a conquistar esta zona Vamos a tapar aquí No subas, eh Vuelve para dentro Dejarme un rato en paz Anda Dejarme un rato en paz ¡Uff! ¡Hala, hala! Soltar equipo Soltar equipo Eso es Vale, darme todo esto Que voy a empezar a reparar cosillas Y a hacer algo Dios ¡Qué mala zona! No me gusta comer esto Pero No hay de otra Dame ese casco, anda No llego a ese casco, de verdad Me lo estás diciendo en serio En serio Y en arameo No sé qué hacer con ese de allá, eh Tenía que haber puesto el de madera ¡Joder! Vamos a hacerlo rápido ¡No! Vamos a ver si puedo otra vez Me cago la más de verdad Sin un arco voy jodido Dios, es que Esqueletos con rezoceso No hay nada más troll Y es la verdad No hay nada más troll Lo que tengo que hacer es cargarme el spawner Pero Llega tú Lo que está claro es que A la zona de abajo no puedo pasar A ver, porque justo ahí ha entrado un esqueleto A ver cómo lo hago ahora Vale, aquí Me voy a cargar a este No, esqueletoide Hostia, caen desde arriba Vale, que los parió A ver, primero Conquistado No, 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 no Ni en broma Desde aquí que os doy Servidor no es tan idiota Baja No me ves No me ves Estoy aquí abajo Estoy aquí abajo No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera los dos A ver si no vienen Debería haber puesto el equipo Y no lo he puesto No De aquí no me tiras Cabrón A ver Poquito a poco Pregunto si Eso molaría Hubiera molado muchísimo Vale Poción de curación A mano Espada buena A mano A ver Casco Si no me equivoco Esto da más protección Si Vale No tengo Pantalones Cae de pluma Me va a volver a hacer falta Es que me lo he puesto Muchísimo Bueno Comida por acá Bloques Los dos picos A mano A mano la espada Por ahí Lo que no tengo Es un arco ¿Verdad? No Tenía que haber dejado Todo el objeto Que tengo Encima Joder Imagino A ver Regenera toda la vida Yago Más que La otra Me la voy a poner a mano En la poción Uh Tengo todas las patatas De puta madre Vamos Yago Regenera vida Me caen desde encima Vamos a hacer un poquito También quiero eso Tengo que subir ahí arriba De alguna forma u otra Vamos a conquistar zona A mi ritmo A ver Que por ahí se me pueden curar Si mal no recuerdo La poción de curación Les hace daño Ahora vamos a tratar Es alucinante el daño que hacen No tengo Luces Ni nada A ver A ganaríamos vida No seamos tontos No, no, no ¿En serio? Yo ya no puedo más Si calculo un poco Por donde está A lo mejor puedo hacer Desde dentro Vamos a intentarlo Una vez más Es la única solución Comer carne de zombie Hala, vamos para allá No, pequeñín ¿De dónde salen tantos pequeños? Adiós Que tengo eso cerrado Y estos lo atraviesan Olvidaos Olvidos Tiene un filete Hay objetos míos Aquí abajo No me jodas Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya objetos míos Aquí abajo Oh, no había visto esto No había visto esto Vamos a ver el otro lado Que yo creo que el del otro lado Sí lo vi, yo creo ¿Puedo subir desde aquí? Sí Puedo subir desde aquí ¡Yupi! Una espada buena Que me va a durar poquito Pero buena Bueno, que accede a un sitio bueno Aunque me pongo aquí a picar Como si nada Y ya está Coño, ¿qué? ¿Me encuentras en un sitio? He entrado por el otro lado Pero, joder Qué tío Ah, he pensado ahora en una solución buena Coño, que voy a atravesar el puto edificio Que si me golpea me tira para abajo Y no me interesa A ver, ¿qué pongo? Hostia, me acuerdo que me van a empezar a caer alguno por aquí En la cara Y que va a ser la risa Hostia, es que los oigo desde aquí Y me cago en día Vamos a entrar así Desde aquí Dios No, no, no Así no Que me cae en la cara Y la liamos Parda A ver Hostia, puta Coño, joder Vamos a dar un vistazo rápido Ahora, que me vienen Me vienen desde abajo Me vienen desde abajo ¿Pero tú? My God, my God No, no, no Y me pueden venir desde detrás, ¿sabes? Así es la risa Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Dios, que no sé qué hacer No sé qué hacer Ahí va Ven aquí Mal parido Ven acá Pegado a la pared Mira dónde están los spawners ¡Tengo de entrada! No Adiós Yo paso Yo paso De más Yo paso De más Yo me quedo aquí Yo Me quedo aquí Ahora Es que Literal Cuidado 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 Ahora 先生 Gracias.